Hola que tal soy Xavi y esto es fase 100 y ya tenemos disponibles las últimas misiones del mundial junto a un nuevo orbe y bolsa de KDA. Doctor Omega nos lo cuenta todo. Ya tenemos aquí por fin el último pack de misiones del mundial KDA, llamándolo como es porque se ha juntado todo, con el que ya por fin llegamos a los 400 o 220 puntos, puntos tokens, para poder comprar lo que queramos. Primero, lo que ha dicho Xavi, que es correcto, vamos a repasar los nuevos orbes de KDA, bolsa KDA, orbe KDA que hay por aquí. Para eso preferimos este o el del mundial. Yo recogeré uno de cada, a ver que sale, porque son parecidos, pero bueno, según queramos. Primero, el orbe de KDA tiene un fragmento de aspecto aleatorio, eso era previsible, y puede contener un aspecto de gema, una gema o una bolsa KDA, muy parecido al otro. Lo único que cambia es la bolsa. Y la pregunta es ¿y qué lleva esta bolsa? Pues lleva tres aspectos aleatorios, un super premio de KDA orígenes, que ahora veremos qué es, y puede contener un aspecto de gema o una gema. La bolsa del décimo aniversario del mundial tenía más o menos lo mismo. Dos aspectos del mundial, un aspecto de campeonato y tres aleatorios. Y también posibilidad de un aspecto de gema o de una gema. ¿Qué es lo que ocurre? Que este super premio de KDA orígenes lo que contiene son mínimo dos skins aleatorias de KDA 2018 o de True Damage. Pero puede llegar a contener todo el equipo entero, los cinco componentes, o incluso los cinco de ambos. Puede ser ya muy exagerado, pero veréis llegar a conseguir 10 skins. Muy improbable, pero podría pasar. Entonces, a partir de aquí, pues depende, si os gustan más las skins de KDA y True Damage, tirad por esta bolsa, por si se adere con el orbe, y si no, al décimo aniversario del mundial. O si no, haces lo que voy a hacer yo, que es una de cada y fuera. Vamos a ver ya las misiones, ahora sí. Pero antes, comentar una cosa muy rápida, porque es genérica para todas ellas, hay tres formas de conseguirlas. Objetivo 1 y Objetivo 2, que son específicos, y el Objetivo 3 es el genérico, que es Juega 5 partidas. Si alguna no tenéis algo especial, pues jugando 5 también se consigue. Y en bala, ya sabéis, PURS o Contra Bots, y con esto lo sacamos todo. Feel the Beat. Juega con una skin musical o mata 250 minions o monstruos. Aquí, pues bueno, un par de cosas, como jungla y como support, para ser más difícil, la parte de los minions. Y si queréis saber qué es una skin musical, aunque es intuible, que os comento, es cualquier skin de la serie de KDA, de Popstar, de Pentakill, de True Damage o DJ Sona. Porque la de ellas os sirve. Es jugarla, no hay que ganar, es jugar la partida y ya cuenta. The Thrilled Seeker. Gana jugando Evelynn, aquí os puedes ganar, o consigue 15 asesinatos, que no asistencia. Ya creo que es un poco más puñetez. Contra Bots, es bastante fácil conseguir 15 asesinatos. World Tour. Gana un Urf o juega un TFT. Pues el modo que más os guste. Si os gusta Urf, te gata Urf. Yo os lo recomiendo, creo que es muy rápido. Y si no, un TFT suelto, que aunque perdamos, también sirve. The Dancer. Gana una partida jugando Kaisa o mata 300 millones o monstruos. Pues lo mismo, hay que jugar con Kaisa o matar monstruos, como la primera misión, más o menos. Time to Scale. Esta tiene un poquito más de miga, un poco más complicada, porque es conseguir 17.000 de oro en una única partida. Que parece fácil, pero a veces te quedas en 15.000, según cómo. Aparte de que como funga y supo los veo peores. Y si no, hacer 50.000 de daño a varios campeones, en varias partidas. Yo aquí lo que hice fue tirar una partida contra bots. Creo que es lo mejor. Porque al final, si empiezas a farmear, pero no pusieras ninguna línea, llega un momento que haces 20.000 de oro sin ningún problema. The Original. Gana jugando con Ari o consigue 30.000 de oro. Aquí 30.000 de oro es más de una partida en una sola. Sería difícil, se puede hacer, pero sería muy difícil. Y si no, pues una contra bots con Ari, raro será que perdamos. The Classics. Mata al Baron Nashor o consigue 35 más de puntuación de visión. Creo que esta tampoco es muy complicada, aunque puedes tener la mala suerte de que no salga bien. A tan normales a los Nashor, incluso contra bots, si no llevas a alguien muy fuerte que robe mucha vida y pegue muy rápido, a veces se complica. Puntuación de visión creo que es más fácil, sobre todo como support, pero no hagáis una cosa que no cuenta, que es ir a base, comprar varas y plantarse en vuestra base. Eso da prácticamente cero de puntuación de visión. No lo hagáis. The Reaper. Gana jugando con Akali o consigue 3 asesinatos múltiples. Otra del estilo de jugar con alguien, yo recomendaría contra bots, cogeis, ganáis la partida fácil, aparte que incluso contra bots, asesinatos múltiples vais a conseguir un montón seguro. Los bots son muy tontos. Colab. Gana una partida en premade de 2 o más o juega 3 partidas en premade de 2 o más. Aquí es fácil, jugad con algún amigo y ganadla, jugad 3 y ya está, y con esto lo sacáis. Ganar contra bots también cuenta, así que si no lo veis claro, una de esas y fuera. The New Girl. Parecía que no iba a salir, pero sí, la última misión es, gana jugando con Seraphine o gana 2 partidas. En este caso, pues si la tenéis bien, y si no, ganad 2 partidas, 2 bots o jugadurs, lo que más os apreciezca, y fuera, no tiene mayor complicación. Esta por cierto, ya lo estáis viendo en pantalla, es la que da 30 símbolos, 30 tokens. Y con este bloque, ahora sí, parece que terminamos las misiones del mundial, terminamos ya el evento, que aún le queda un poquito, pero ya se cierra. Posiblemente el día 10, más o menos. Pero recordad que tenemos un sorteo activo, que si queréis participar, dejamos el vídeo aquí enlazado. Comentáis, ponéis vuestro usuario, vuestra región, participáis en el sorteo de una skin. Y también recordad que algún momento de esta semana, más pronto que tarde, terminaremos y haremos ya publicado el vídeo de especial ítems de la pretemporada. Ya que van a cambiar todos los ítems, o casi todos, visualmente todos, y de mecánicas una mayoría, podemos analizarlos bien y entender lo que ocurre con ellos. Así que estad atentos, porque el vídeo está a punto de caer. Además, si queréis estar informados sobre las últimas novedades de League of Legends, suscribíos al canal, dadle un like si os ha gustado y compartidlo.